Los Ángeles, Estados Unidos, el ganador de la triple corona del hipismo estadounidense, el mexicano Víctor Espinoza, se rompió una vértebra en el cuello al caer este domingo de su caballo, que murió repentinamente mientras entrenaba en el hipódromo de Del Mar Racetrack. Pese a la gravedad de la lesión, se espera que Espinoza se recupere completamente, según su agente. Víctor Espinoza El propietario, Brian Trump, tuiteó que el caballo murió de paro cardíaco repentino. It is with great sadness that it can confirm this morning we lost our boy, Bobby Abu Dhabi to a sudden cardiac arrest on the track. While we are deeply saddened and hard broken by these lost our tops, are currently with HOF y OK y arroba Víctor Espinoza. Please keep him in your prayers pit.twitter.com barra sp30burkeih7, Brian Trump, arroba real Brian Trump, 22 de julio de 2018 en esta nota, Víctor Espinoza agidete mexicano lesión vértebra en el cuello.